¡Hola! ¿Qué tal estáis, Pygmaliones? Espero de corazón que estéis todos y todas bien. Y bueno, tal como dice el vídeo, una pregunta que me hace mucho. ¿Cómo evitar hernias en ostomía, endiostomía o colostomía? Para quien no lo sepa, yo tengo la bolsa de colostomía concretamente y soy atleta de fuerza. Y hoy vamos a ver cómo evitar hernias, en la ostomía y prolapsos cuando estemos entrenando. Debo decir que siempre antes de empezar un programa de entrenamiento, después de la operación, hay que dejar al menos unos tres meses, quizás cuatro, y contar con autorización médica. ¿De acuerdo? Eso, pero eso siempre. Bien, para evitar hernias, ¿qué es lo que uso yo? Pues uso una faja sin agujero. ¿Por qué es importante que sea una faja sin agujero? Porque la faja con agujero no va a sujetar la zona de la ostomía, no va a sujetar el estoma para nada. Si yo me pongo una faja y la faja tiene agujero, no estoy agarrando absolutamente nada. Va a haber hernias y va a haber prolapsos. Uso una faja normal y corriente, no es necesaria una faja especial del chino o de quiropráctico. Esta a mí me costó 7 euros, unos 9 dólares u 8 dólares más o menos, para que os hagáis una idea a la gente de Latinoamérica. Y he movido con ellas un montón de kilos. Pero realmente la faja no es lo que te va a sujetar, ¿vale? Yo me la suelo poner por debajo de la ropa, pero bueno, me la voy a poner por arriba. Bien apretada. Pero realmente la faja no es lo que te va a dar sujeción, porque tú sigues haciendo una distensión abdominal. Y cuando hacemos fuerza, solemos hacer una presión intradominal. A esto se le llaman maniobra de basalva. Cogemos aire, tensamos los músculos abdominales para estabilizar toda la parte de la faja, de la faja lumbar muscular, toda la parte del core. La faja realmente es para que el cinturón, que el cinturón es realmente lo que nos va a dar sujeción para que el cinturón no dé directamente sobre la bolsa, el dispositivo, ni la ostomía y la pueda dañar. Realmente lo que nos va a sujetar a nivel de a nivel lumbar es el cinturón. Lo apretamos. Veis, yo aprieto bastante el cinturón y ya no hay riesgo de ningún tipo de hernia. ¿El cinturón es para a nivel lumbar? No. Yo os puedo seguir arqueando la espalda perfectamente, ¿de acuerdo? El cinturón es para evitar hernia a nivel abdominal. De esta forma ya podéis poneros y hacer los ejercicios necesarios. ¿Vale? ¿Cómo empezar en el gimnasio? Como cualquier otra persona. Poquito a poco. Yo recomiendo que en el gimnasio empecéis con máquinas que guían el movimiento, siempre con el cinturón puesto. Después de las máquinas, ir pasando a unas barras y por último unas mancuernas. Pero ya hablar de cómo empezar en el gimnasio dependiendo de cada persona. Yo, por ejemplo, empecé mis primeras sentadillas en el hospital agarrándome, sentándome de una silla y poniéndome en pie. O sea, así fue como yo empecé. Pero ya es que depende de cada persona. Por eso no he hecho un vídeo de cómo empezar en el gimnasio. Porque sería demasiado general y puede hacerle mucho daño a alguien si sigue las indicaciones de ese vídeo. Yo prefiero que alguien me escriba privado a mi Instagram, que os dejo mi Instagram en la descripción del vídeo. Y a mi correo electrónico, que os dejo también mi correo electrónico. Que alguien me escriba, me diga cuál es su caso realmente y ya le podré yo indicar un poquito mejor, ¿vale? Pero bueno, así es como se evitan las hernias y los prolapsos. Ahora vamos a ver un entrenamiento completo mío, ¿de acuerdo? De pectoral y de espalda, donde voy a estar usando la faja y el cinturón y comentando algo sobre mi entrenamiento para que este vídeo no se haga demasiado corto y podáis ver cómo entreno también. Así que nada, si te ha gustado este vídeo, si quieres este clase de contenido, déjame un like, suscríbete, comentame cualquier duda, sígueme en mis redes sociales y poco más que añadir. Así que ahora nos vamos para el gimnasio. Bueno, mis mariones, ya vamos de camino al gimnasio. Ya habéis visto cómo se pone la faja con el cinturón para no tener hernias y ahora vamos al gimnasio. Está en un pueblo de Sevilla, vamos al Club Fuerza Coliseo, vamos a hacer pecho y espalda, vamos a grabar el entrenamiento entero. El coche tiene un poco de mierda, soy consciente de ello, ¿vale? No es el bokeh que esté difuminado, pero bueno, ahora también le daremos un agüita. Y nada, no sé muy bien qué tipo de entrenamiento vamos a hacer, porque no solo entrenaré en ese gimnasio, solo sé que vamos a hacer el pecho y la espalda y por supuesto, como buen club de fuerza que es, hay que meter kilos, hay que entrenar fuerte, hay que entrenar pesado. Así que nada, os iré contando qué tal el entrenamiento, os lo iré explicando. Uy, el batidito. Y poco más que decir, así que bueno, no voy a estar mirando a la cámara y hablando mientras conduzco, sería un poquito irresponsable. Bastante. Ahí está. Alba hoy llevo becario para que me grabe, así que bueno, ahora en un ratito, cuando lleguemos, empezamos al lío. Bueno, vamos a hacer primer ejercicio pre-banca. Vamos a hacer tres series a unas cinco repeticiones, tres series a ocho repeticiones para luego pasar a un superior con mancuernas. Como habéis visto al inicio del vídeo, llevo la faja por debajo, sin agujeros y también aquí el cincurón de halterofilia. La muñequera no la vais a necesitar, esto simplemente por estabilidad en la muñeca. Así que la gran mayoría de vosotros no lo vais a necesitar, pero básicamente es para que la muñeca no la vaya. Sometimes I get so mad, there's no control in me, my thoughts get so bad, I'm like. I might grab it bad, I don't know, my rap, my blood boils over like. Oh God, here goes, I lost all feeling from my head to my toes. There's some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed, which is how you see things, realize something needs change, cause I know you got me back. Ahora la verdad es que no estoy tirando tanto a rango de fuerza y voy más a rango de hipertrofia, aunque siempre me gustaban músculos grandes, como el pecho, la espalda o las piernas, empezar con un ejercicio a rango de fuerza, menos tres series. Pero ahora sí, se nota la bajada de hidratos, se nota, y el rendimiento la verdad que se nota. Yo con este peso suelo hacer unas ocho o diez repeticiones cuando estoy un superávit, y ahora llegar a cinco la verdad que me cuesta, pero bueno, poquito a poco. Y también por supuesto, con un material calibrado, un material de competición, siempre es más complicado. Lo voy a dar un pequeño consejo a mi cámara, cuando no me enfoque, pulsa aquí, ¿vale? Y me enfoca. Ahí está. También hago la corte de 10 minutos, ¿vale? ¡Ea íbast. Mira la corte de 10 minutos, ¿eh? Ahí está. Este es el momento, ¿eh? Eso es el momento, ¿eh? Te cuesta. Te cuesta. Un abrazo para, perdón. Un abrazo para que me desparte. Que te cuesta. Un abrazo para, perdón. Cuando te cuesta. No, 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 no. Y lo tengo, mido. And now you can't wish you had shut the fuck up real bad And now that I'm gone, yeah I know there's no turning back And now that I'm gone, yeah I know there's no turning back I don't fucking take smoke, I'ma poke a hole for you, choking's overdue Come at me and you won't get any older dude, crack your holder too Heading up inside of me, blood so violently, thanks for trying me Now it's finally time to see how this rivalry becomes my dynasty I'm done, I'm done, I'm done, I'm turning back I'm gone and dreaded and wasted, so mad I can taste it I know there's no turning back I'm doing what it takes, I ain't making mistakes like that I'll bleed on your face just to make you go take it back I'll lose my shit, I go crazy when I'm mad And now you can't wish you had shut the fuck up real bad And now that I'm gone, yeah I know there's no turning back Ya hemos terminado en la banca, lo que estoy viviendo, si no lo sabes, ciclo de Spinner con aminoácidos esenciales Y ahora vamos a hacer el superior con... Siento hacerlo sin mancuernas o con la máquina, no lo sé Lo voy a pensar mientras como un poquito de aire Así que nada, a vuestra salud y vamos al día Os voy a enseñar ya que estamos un poquito locos de gimnasio Aquí tenemos toda la parte de power listing, material calibrado, bancos oficiales ¿Ves? Muy bueno que tiene aquí unos rodamientos para mojar la barra Muy sencillo, un montón de discos calibrados, zona de peso muerto Que oscuro Aquí tenemos una jaca, esta jaca a mí me encanta, esta sentadilla me encanta, espectacular Luego tenemos ahí una prensa, que esa prensa es una... Acércate, vamos a dejar un poquito La jaca es una pasada, está súper súper bien Luego tenemos aquí la parte de mancuernas, todo lo que es peso libre Que es donde nos vamos a poner ahora toda la parte de peso libre Ahí tenemos un press militar, preso muerto estagonal, barro multigris, barro aceta Esta máquina de remos que la haremos después Las poleas con los talones que también lo haremos Ahí tenemos más discos Aquí tenemos también la prensa que os decía antes Esta prensa es una pasada O sea, súper all school, súper de la vieja escuela Súper dura, es la prensa más dura que yo he cogido O sea, yo normalmente suelo meter unos 450 kilos en una prensa Pues aquí esto también lo he llegado a 300 para que os hagáis una idea De lo dura que es Luego tenemos por aquí la parte de piernas ¡Ven coño! ¡Moder! ¡Saluda! Tenemos después por aquí al más grande El más grande entre los grandes Tío fortísimo, que aunque los haya Tenemos aquí otra parte de peso muerto Aquí hay algo de cambio, unas armillas Otro rack, saco de boxeo Los trofeos de gimnasio Vamos a ver los trofeos de gimnasio Aquí la parte de trofeo Toda la parte de vitrina que queda por llenar La iremos rellenando pronto Pero la verdad que por ejemplo Primera plaza, campeonato club fuerza coliseo Hay más primeros puestos O sea, un gimnasio de verdad preparado para entrenar fuerza Así que nada, ahora vamos a ir a la parte superior de pecho Y al lío ¿Eh? Las medallas allí Espérate, grabame otra vez Sí, sí, sí Ah, vale Y las medallas Aquí están las medallas Ven, saluda Ven Graba allí que no quiere salir Ese de ahí Este de aquí, el dueño, mi colega Eran dentro de los grandes Entonces estas medallas son tuyas, ¿no? Eran, eran mías Estas medallas son tuyas Aquí también lo vemos compitiendo O sea, es alguien que de verdad sabe lo que es entrenar fuerza Es alguien que está muy formado Fijaros, todo esto O sea, toda la formación que tiene el quiro-masaje Entreno metabólico mediante ir, preparado físico y nutrición Es alguien que de verdad está formado O sea, de verdad Os voy a dejar la dirección en la descripción del vídeo Por si queréis venir aquí alguna vez a entrenar o apuntaros O sea, tenéis aquí también consulta de nutrición De quiro-masaje, de rehabilitación Súper equipada Así que nada, ahora le vamos a dar a la parte superior del pecho Y os lo he dicho Os lo dejo en la descripción del vídeo Pues si queréis venir a apuntaros Ya sabéis, ¿vale? ¡Suscríbete! 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 Ahora ya hemos terminado también el superior con mancuernas y ahora vamos a darle tres series de cruces en volea, vamos a hacer respaw, que es el respaw, el respaw es, vamos a hacer 8 o 10 repeticiones, paramos 5 segundos, repeticiones al fallo, paramos 5 segundos y de nuevo al fallo. ¿Qué buscamos aquí? Mucha hipertrofia, aquí buscamos sobre todo hipertrofia, meterle mucha sangre al pectoral, mejorar muchísimo su densidad muscular, su tamaño y sobre todo ya fatigarlo, porque dentro de dos días me voy a tocar el pecho, así que no voy a hacer demasiados ejercicios ni demasiado serios, así que los cruces en volea, a mí normalmente me gusta regular la volea un poquito más baja, pero bueno, este es el gimnasio de Rocky, no es el gimnasio antiguo, y ahora tenemos aquí arriba, que por cierto, fijaos, fíjate, si esto es old school, lo que tenemos aquí son cuerdas, pero os digo la verdad, a mí este gimnasio tiene cierta personalidad, se distingue de todos los demás y me encanta, o sea, por ser old school no hay ni aire acondicionado, lo único que hay de ventilación, hay en la puerta y un ventilador que está desconectado, así que aquí, esto es para tipo duro de verdad, esto es para tipo duro, no para mí, pero para tipo duro sí. Hay dos ventiladores. Bueno, pero que los dos tienen la misma función, estar apagados. Gracias. 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 Gracias.